Con muchos cariños presentamos, en vivo, la máquina show de Honduras, la gran ganda en vivo. ¡Wantos a Morena, le vamos aquí! ¡Le vamos a poner la mano, tenemos los de paja! ¡Le vamos a ponerse la barba! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ¿qué gusta a eso? Lo que no se encuentra en vivo, sea... ¡Vamos, a fronte, a fronte, a fronte, a que se escuchen! ¡Vamos, a fronte! ¡Wantos, vantos, vamos de cintura, ¡no! Se lo pegamos con la cintura con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, mi gente, prepararse para la movida de cintura y la cadena, dice, al estilo de la crema, ¡ya todo! ¡Déselo! ¡Mantregas! ¡Mantregas! ¡Lo que solo se ven cantando! ¡Mantregas! ¡Mantregas! ¡Eso! ¡Vamos fuerte! ¡Piso! ¡Mantregas! ¡Fuera! 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 y 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